Se ha realizado el segundo foro internacional de la bicicleta en el marco de la semana de la bicicleta que celebra la capital del país y que organiza el IDRD, Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte de Bogotá. A propósito, en sus instalaciones podemos observar el Expo Bici, que será una exhibición de bicicletas, de accesorios, de marcas, todo lo relacionado a la bicicleta como un homenaje a este medio de transporte que ha sido muy útil y que además los capitalinos utilizan mucho. Se ha creado esa sana costumbre. En el Salón Presidente, ya del IDRD, vemos en el interior una exhibición de bicicletas clásicas de diferentes épocas que adornan las instalaciones de este ente deportivo y que quiere rendirle un homenaje a la bicicleta. Durante esta semana se han realizado diferentes actividades recreo-deportivas, competitivas, didácticas y lógicamente para cerrarse quería hacer este viernes el foro internacional de la bicicleta. Pues se ha tenido la invitación a una gran figura internacional como lo es Pedro Perico Delgado, campeón del Tour de Francia y doble campeón de la Vuelta a España, a quien observamos saludando a los integrantes del equipo Coldeportes Claro, Camilo Gómez, campeón del Clásico RCN y Salvador Moreno, reciente campeón de la Vuelta a Bolivia, que además estuvieron en la mesa principal acompañando a Perico Delgado. Al lado de él observamos a Roberto Deloso Sánchez, un técnico de mucha experiencia que también estuvo en las épocas doradas del ciclismo colombiano en Europa. Pues con la participación de bastantes aficionados al ciclismo comenzó este foro internacional donde Perico Delgado se refirió a los temas sobre todo del ciclismo en nuestro país, como lo veo en este momento. Digo porque Lucho Herrera se vio beneficiado porque tuvo que abandonar Sinkeli, el irlandés, pero digo que eso era un rival menos y un puesto más que adelantabas. Pero yo tenía una pena porque el día que lo abandonó había dos etapas de montaña seguidas y Lucho iba a atacar porque estaba en su terreno y luego al día siguiente había otra etapa de montaña y iba a atacar. Y yo que, como yo superitaba muchas veces mi manera de actuar en carrera pensando en los colombianos. Hoy en etapa de montaña los colombianos la arman, ¿no? Y claro, de pronto Lucho Herrera, que iba segundo en la general, se encontró ya de líder y no tuvo que atacar. Y digo que a mí me perjudicó porque yo estaba con visos de mejorar mi clasificación general. Claro, y entonces yo ataqué, ataqué, pero claro, al colombiano en lugar de tener detallado le tenía de rival. Que entonces cada vez que atacaba vino a por mí y yo no me pude marchar y al final, como te he dicho, tuve que quedarme cuarto en la general. Pero vamos, fue un momento cumbre, yo sobre todo porque estamos hablando del 83, que se comenzó, 84, primera victoria, 85, gana la montaña Lucho Herrera en el Tour de Francia. O sea, ya el ciclismo colombiano está totalmente instaurado y ya está ahí. Ya tiene que ganar un colombiano una gran vuelta, ¿no? Ajá, eso se pensaba. Sí, lo había intentado en el Quiro de Italia, Lucho lo pudo, pero luego en el 87 Lucho lo logró, ¿no? Como pastor, igual que ahora muchos hablan de un ciclista, un equipo colombiano, de todas las figuras, que qué haría, ¿no? Pues entonces se pensaba que era necesario que estuviese un equipo europeo, porque ya sabes cómo se mueve la carrera, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues ya en el 88, Fabio Parra decide buscar una aventura más arriesgada. ¿Qué es el sobreconíso? Yo creo que sí, y queda con el Kelme y un equipo europeo con mucho sabor colombiano, con aquello de que sentirse arropado y querido como en casa. Y bueno, ahí ya Fabio, además era un periodo más consistente, más regular, andaba más fuerte en contra, lo que Lucho. Pero, en cierta manera, más trabajador, más sufrido, y eso le hacía a lo mejor con ese cambio de equipo que fuese un rival más peligroso. Parra hizo de la Vuelta a España su obsesión, y nunca la pudo ganar. Fue segundo, cuarto, quinto, octavo, noveno. En un momento estaba a punto de ganarla en una etapa que terminó en destilina, y se movía a cero. Usted se lo envidió. Sí, hubo una etapa polémica. Sí, 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 sí. La verdad que fue una Vuelta a España que arrancó en mi equipo, que era el Reynos, que José Miguel de Chávarri, que era el director de mi equipo, quería que ganase la Vuelta a esa Miguel Indulay. Un corredor joven, con proyección, entonces, muy cuidado dentro del equipo, sin saber hasta dónde podía llegar. Y yo recuerdo que José Miguel decía, no, la carrera tranquila, Miguel es nuestro líder, Miguel es nuestro líder, hasta que la etapa de los lagos de Nola, ahí en Asturias, una etapa de montaña, Miguel se cae, se rompe la muñeca, y ya quedo yo como líder. Y a partir de entonces, que yo iba muy fácil, yo no sé qué pasó, que no empecé a responder bien. Y entonces es cuando tuve un gran duelo, con Fabio, con Álvaro Pino, y conmigo tuvimos ahí, cada día fallaba uno, cada día uno tenía el día bueno, y fue una lucha bestial, bueno, pues, de las grandes vueltas a España que se recuerdan. Relativamente. Sí. ¿No tanto? Yo lo que pasa, siempre trato de ser cauto, porque yo cuando era corredor, decidí un año correr el tiro de Italia y no correr la vuelta a España. Sí. Y criticó muchísimo. Sí. Pero muchísimo. Y yo siempre dije, oye, creo que todos tenemos la opción de equivocarnos. O sea, no estamos, eso habrá que verlo a posteriori, ¿no? Y yo creo que en este caso, lo ideal para Nayo Quintana sería giro y vuelta y tour de Francia. Giro y tour. Yo creo que sería lo ideal, pero han decidido giro y vuelta. Y vuelta. Este tour de Francia no es tampoco el mejor para Nayo Quintana, y es verdad que es bueno desde cuando calmar la templa. La edad se lo permite. Claro, como un 22 años. Tiene tiempo para experimentar. Para correr, sí, sí. Yo por eso soy cauto. O sea, principalmente lo haría lo mejor de otra manera, pero creo que tampoco es desacertado lo que se va a hacer. ¿Cómo va a ser? Con lo que estábamos comentando, esta fase de transición, yo ahí digo un refrán que se dice muchas veces en España, que si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña. Entonces, estos corredores como Mejía, Oliverio, Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, ya metieron el concepto que si quieres triunfar en el ciclismo, tenías que emigrar, tenías que irte a Europa. Y en ese aspecto, Europa, y asimilarlo, ¿no? Tener ese concepto. Y yo creo que el buen sabor de boca que siempre dejó el ciclismo de la época de Lucho y de Fabio Párraga, ese ciclismo colombiano de escalador, siempre se ha quedado, tienen un sello ya de calidad, de calidad. Y entonces siempre han sido corredores atractivos los corredores colombianos. Colombia es una potencia mundial del ciclismo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, está claro ahora mismo también, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué ocurría? Que los equipos UCI Pro Tour, los de primera división, siempre quieren corredores escaladores. Entonces siempre han estado picoteando aquí en Colombia. ¿Qué ocurría? Que, bueno, muchas veces había una falta de información y ahora, bueno, pues gracias al trabajo de gente como quien está aquí de esto, gracias a Internet, realmente, pues te permite seguir de cerca carreras que hay aquí en Colombia. Hoy lo sabemos todo de inmediatamente. Hoy lo sabemos todo de todos los sitios. Si están corriendo en la Ancaui, en Australia, lo que sea. Esto ha facilitado que la información que tienen los corredores, o mejor dicho, los directores de los equipos, sea mucho más ágil. Dicen, ha ganado fulanito de tal clásico RCN, o la Vuelta a Colombia, o esta carrera. Buscan información, consultan con alguien y dicen, ah, pues ese chaval es bueno, es buen escalador, me interesa. Buscan algún ligazón para que les den más referencias y le traen. Le traen de prueba, pues como pasa el caso de Tancur, o Enao, antes de ser el corredor que se habla, llegó ahí un poco para probar, y otros tantos, ¿no? Y en ese aspecto se han adaptado bien, han sido buenos corredores, y como hoy en día el ciclismo, no solo para los colombianos, sino para los españoles, como para todos, está tan globalizado, no es un equipo que tenga una sella, un sello de identidad del país, sino que simplemente... Somos multinacionales. Somos multinacionales. El corredor llega allí y ve que, igual de desubicado está el colombiano, como está el español, como está el italiano, como está el australiano, y dicen, bueno, esto es así. Y yo creo que ya tienen un concepto de que si quieren triunfar es así, y en ese aspecto, bueno, cuando han llegado ya esta nueva generación de corredores con Rigoberto Blanc, que yo creo que fue el primero de esta nueva generación... Sí, hace siete años que se fue. Sí, es que Rigoberto Llobe de mi ganar una etapa en Vuelta a Suiza en Univet, hace ya esos siete años. Se parece que está ahora, ¿no? Eso me permite decir que la generación ciclística, de la cual estamos hablando, es más europea que Colombia. Sí, totalmente. Son corredores que han quitado ya esa fama de malos desprendedores, como tenía Patrocino Género, pues Dario Quintana, como Rigoberto, y todos estos han demostrado que bajan tan rápido como el mejor. Y en la Contraló, a lo mejor no son unos grandes especialistas, pero se saben defender. O sea, es un ciclista mucho más polivalente, más sólido mentalmente, que hace que, bueno, cuando tienen la calidad que tienen, pues sea fácil que estén ahí delante. Hablando de... Camilo Gómez, del equipo Coldeportes Claro, campeón del Clásico RCN de este año, también ha asistido a este evento de la Semana de la Bicicleta aquí en Bogotá. Bienvenido, Camilo, y cuéntenos pues cómo ha visto este evento. Muchas gracias, Fabio. Agradecerle a la revista Mundo Ciclístico, un evento muy bonito, algo especial para nuestra herramienta de trabajo, que es la bicicleta. Bueno, complacido de estar con el Perico Delgado, con todas las personas, con el profe, con todas estas leyendas del ciclismo en Colombia, y bueno, esperamos pasarla hoy muy bien. ¿Alguna bicicleta le ha gustado? Me gustan las bicicletas playeras que se ven por ahí, por ejemplo, ya ahorita entrando en diciembre, esas bicicletas para salir con la familia, dar una vuelta y desestresarse un poco, sería algo bueno. ¿Es bueno que se le haga un homenaje a un instrumento de trabajo que es para usted? Sí, yo creo que sí, tanta diferencia, tanta diversidad de bicicletas que tenemos en el mundo, yo creo que es un honor que le hagan ese reconocimiento a la herramienta de trabajo. Oliverio Cárdenas, uno de los directores técnicos del equipo Coldeportes Claro, también se hace presente en este evento de la Semana de la Bicicleta, en este foro internacional, y pues cuéntenos cómo es esta expectativa sobre este evento. Bueno, gracias, y un saludo a todos los lectores de la revista Mundo Ciclístico por estar siempre vinculados con el ciclismo, y bueno, muy contentos de que estemos aquí con Perico Delgado, con Víctor Camilo Gómez y Salvador Moreno, en representación del equipo Coldeportes Claro. ¿Cómo le ha parecido el evento? Yo creo que el evento muy bien, la organización, el Museo de las Bicicletas, todo lo que se está haciendo en esta semana, y felicitar al IDRD por este gran evento. ¿Importante que la bicicleta se le haga un homenaje? No, muy bueno, porque es un instrumento de trabajo, de diversión y de muchas cosas, y la bicicleta toda la vida ha existido. el ministerio de interés mientras que la bicicleta la bicicleta, Gracias. Gracias por ver el video.